Martita Lidia, ¿como estás tú? ¿Dónde vas ahorita? ¿Dónde estás yéndote? O sea, hoy día vas a andar tres veces en tren. O sea, te viniste de Sevilla a Granada, visitaste la mezquita y ahora te devuelves de Granada a Sevilla para tomar tu otro tren a Granada, de Sevilla a Granada. Que son tres horas más de viaje después. ¿Y cómo está tu hotel de Granada? ¿Promete tu hotel de Granada? ¿Qué tiene de especial tu hotel de Granada? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la estación de Granada es muy moderna, nueva y limpia. Una de las cosas que nos ha llamado la atención aquí en España es que los trenes son muy limpios, muy bien tratados y las vías férreas están realmente limpias. en Italia la cosa es más cochina. Los trenes en Italia son más sucios, las vías férreas están llenas de mugre, pero aquí están muy limpios. Llegan los trenes realmente en España de muy buen nivel. Viajar por tren en España es un agrado, sobre todo nosotros que viajamos en los rápidos. En clase primera siempre somos bien atendidos por la azafata, nos ofrecen el diario, nos ofrecen... Ellos le llaman merienda, que es un quequito con una bebida y un sanguchito. Ustedes pueden ver aquí la matita se está sentando en un asiento dentro de la estación aquí de Granada y la estación está limpia, no tiene ni una basura. Eso es lo lindo de España. La RENFE, que es la red española nacional de ferrocarriles del Estado, es un sistema muy ordenado, muy limpio y un muy buen trato. Da gusto viajar en tren por España. Italia no, Italia era más cochinito, pero la otra línea también que es estupenda que es la alemana. Muy buen trato los alemanes, los trenes de muy buena calidad también. Así que dentro de todas las líneas de tren, las líneas italianas son las más cochinas. Pero son divertidos los italianos, sí, pero las estaciones son asquerosas. La gente la usa de dormitorio, los indigentes de noche. Así que no es un agrado, mientras que en España está todo limpio. Este tren que va saliendo le llaman tren de cercanía. Son trenes que son de media velocidad para trayectos cortos entre pueblo y pueblo. Después hay trenes, el AVE, el más rápido, que se va a 300 km por hora. Y después está otro tipo de tren que anda hasta 250 km. Por esta estación pasan los trenes con destino a diferentes zonas. Por ejemplo, van a Málaga, van a Sevilla, van a Jaén, van a Madrid. Esos serían los itinerarios comunes en esta zona. En estos momentos está anunciado un tren a las 15.06. Es un AVE que va a Madrid, Puerta Tocha. El nuestro sale a las 3.20. Y son las 3.05. La Martita se me durmió. Estamos cansados realmente, agotados, porque hemos levantado muy temprano hoy día. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Y realmente agota caminar y turistear. Sigo pensando lo mismo que he dicho siempre. Ser culto es muy caro y es sacrificado. Acá van a anunciar por los parlantes que va a entrar el AVE, que es el rápido, el tren más rápido que existe en España, con rumbo a Madrid. Y va a entrar por esta línea en el andén 2. La estación de Madrid queda en el tren de alta velocidad. Lo tomamos el otro día con destino Madrid-Sevilla. Y demoró dos horas y media. Por lo tanto, el tren que van a tomar estos pasajeros que están al frente aquí, deberían demorarse aproximadamente una hora 40 a Madrid desde Córdoba. Nosotros vamos... Ahí viene entrando el... Este es el más rápido de los trenes de España. Este anda a 300 km por hora. Se llama AVE. Y me explicaban que la trocha es más angosta que la del tren lento. Ahí viene entrando el AVE. Este es el rápido. Tiene forma de pato. Son trenes extremadamente silenciosos. La tapicería interior de la clase primera es de cuero. Es un tren... ...de muy buena calidad. Muy nuevos. Son eléctricos. Y la velocidad que desarrollan son 300 km por hora. Son realmente espectaculares. Traen... Aquí estoy filmando. Traen un restaurante. Este es el carro-restaurante. Cuando nosotros estábamos en Alicante, el presidente de España, Rajoy, y el futuro rey de España, el príncipe, inauguró el tramo Madrid-Alicante. Y nos tocó justamente nosotros abordarlo a la semana siguiente para retornar de Alicante a Madrid. Y los trenes estaban impecables y la vía nueva. Bueno, hoy día vamos a viajar desde Sevilla a Granada. Y están trabajando en... Preparando la trocha rápida. Que es más angosta. Porque nos vamos a ir en un tren de acercamiento. Y demora tres horas desde Sevilla a Granada. Pero están trabajando para... Construyendo la trocha más angosta para tren rápido. Con la Martita comentábamos que ojalá en Chile pudiéramos tener... Estos tipos de trenes, aunque sean más lentos, pero que pudieran recorrer Chile de extremo a extremo. Se acabaría la contaminación en Santiago, los tacos... La gente se movería más rápido y con más agilidad y más barato también a través del país. Ojalá algún día a un presidente de la República se le ocurra hacer un proyecto de este tipo. De cubrir nuestro país con trenes. Un sistema eléctrico que no contamina. Un sistema rápido, silencioso. Y que evita los accidentes carreteros y también evita los atochamientos en la autopista. Bueno, Europa no puede dar clase en esto. Ellos ya lo vienen trabajando este tema hace muchos años. Hoy día están ya a una velocidad de 300 kilómetros. Y es realmente espectacular cubrir distancias que antes era muy difícil. Lo hacían con mucha demora. Las marquitas está muerta al sueño. Las tengo al frente mío. Gracias.